Hola, buenas a todos. Voy a contaros en este mini videotutorial una nueva funcionalidad que he introducido que creo que será mejor que la explique en un vídeo porque puede ser complicado explicarlo en texto. A ver, ayer introducí una nueva funcionalidad que tenía que ver con las profesiones. La idea es que si queréis introducir un texto dentro de la narración, solo en el caso de que el lector sea de una profesión determinada, por ejemplo guerrero o mago o explorador, lo que sea, o una que hayáis definido vosotros, pues que solo se muestre a esa persona. Caso concreto, por ejemplo, en el libro Juego Montaraz, ¿no? Entonces, al principio de todo, pues se hace una introducción y se explica quién eres tú, quién es tu familia, etcétera, ¿vale? Y aquí, en este momento de la narración, yo digo, por último estás tú, un o una, si eres chica, profesión, ¿vale? Profesión, si introducís este texto de profesión con estos corchetes y tal, pues se sustituiría por el texto de la profesión del personaje, ¿vale? Pero, ¿qué pasa si quieres explicar un poco, pues, por qué has escogido esta profesión, por qué eres tan bueno? Pues si eres un guerrero, ¿por qué eres tan bueno en un guerrero? O si eres un animista, ¿por qué eres tan bueno como un animista? Pues ahí había un problema, ¿no? Que no podías introducir un texto en función de la profesión que tuvieras, ¿vale? Entonces, en el videotutorial, ¿qué hice? Bueno, no hice un videotutorial, perdona. Ayer introducí una nueva funcionalidad que te permitía, pues introduciendo unas claves determinadas, pues un texto específico de la profesión que tenía que ver, básicamente sería que podías introducir aquí, pues, profesión, barra baja uno, y barra baja uno, pues, y aquí, profesión, te pones una barra así, profesión, barra baja uno, y entonces, barra baja uno, y entonces, el texto que está aquí en medio, ¿vale? Eso lo parecería si la profesión fuera guerrero, ¿vale? Un usuario me ha comentado, un escritor que, bueno, que lo puede hacer, pero que me parece como un pelín complicado, ¿vale? Entonces, o sea, y me sugería, pues, introducir, pues, lo que tenemos para cuando queremos definir un texto en función del sexo del personaje, ¿vale? Pues, por ejemplo, esto, ¿vale? Entonces, es lo que he hecho, ¿vale? Entonces, la idea es, dentro de la lista de profesiones que tenéis, que hay habilitadas, bueno, todas las que hay posibles que podéis introducir, que es, de partida, guerrero, explorador y mago, además, y además, las otras que hayáis definido personalmente, vosotros, vos os aparecerá tu botón, donde podréis hacer lo mismo que para chico o chica, pues, si es guerrero, si es explorador, si es mago, en este caso, en concreto, me aparece duplicado otra vez, guerrero, explorador y mago, ¿vale? Bueno, por una circunstancia que ahora no viene, en el caso, la cuestión es de que me parecen, ¿vale? Pero, aquí, la cuarta profesión que yo tengo es animista, ¿vale? Entonces, podéis clicar, seleccionar un texto que hayáis introducido solo para un personaje clicar y, entonces, solo aparecerá en ese caso, ¿vale? Vamos aquí a hacer un ejemplo, ¿vale? A ver, ¿cómo puedo aquí...? Entonces, a ver, vamos a hacer un ejemplo, si consigo... Genial, un salto de línea... Uf, perfecto, genial, vale. Entonces, este texto de aquí es, desde pequeño, siempre te ha gustado la naturaleza. Y esto lo he introducido en esta caja azul, si os fijáis, se parece a esta, ¿no? Es la de animista. Este texto solo aparecerá si eres un animista. Si el personaje que está leyendo esto es un animista. Vamos a introducir, desde pequeño, siempre te han gustado las armas. Vamos a poner que este texto siempre, pues, aparezca solo, en el caso del guerrero, y otro texto distinto para explorador, ¿vale? Por ejemplo, desde pequeño, siempre te ha gustado explorar el bosque, ¿vale? Ok. Entonces, aquí podríamos... ¿vale? Para que esté en la misma línea, voy a intentar... ¿vale? A ver, a veces, con el tema este no es fácil, porque hay que tener aquí en cuenta... Uf, a ver, los espacios aquí, cómo los gestiona, ¿vale? Desde... Desde pequeño, siempre te ha gustado las armas, vamos a poner los espacios... Desde pequeño, siempre te ha gustado explorar el bosque, ¿vale? Entonces, si seleccionamos este texto y ponemos aquí guerrero, ¿vale? Entonces, ya tenemos el texto establecido para que aparezca solo si es un guerrero personal. Y por último, explorador, bueno, o mago faltaría. Faltaría desde siempre, te ha gustado la magia, ¿vale? Entonces, y aquí este lo pondríamos para el caso del explorador, y este sería para el caso del mago, ¿vale? Entonces, cada uno de estos textos aparecerá si el personaje que lee el libro-juego es animista, guerrero, explorador o mago, ¿vale? Lo mismo que este texto también funcionará, ¿no? Vamos a poner aquí otro texto solo por profesión 1, que es la profesión del guerrero. Esto se ha explicado en el blog, en la nueva entrada, pues, en concreto, esta opción. Pero yo creo que esta opción de aquí va a ser más práctico para vosotros, ¿vale? Aquí podríamos poner esto, ¿vale? Eres un guerrero avispado, por ejemplo, que sé, ¿vale? Entonces, guardamos, vamos a guardar, guardamos. Entonces, vamos a aquí, en Firefox, que utilizo yo para leer, F5, entonces, aquí el personaje que he creado al principio es animista, ¿vale? De manera que solo debería aparecer lo del texto animista, ¿vale? Has muerto, no sé por qué con aquí estás muerto, pero bueno, da igual. Fíjate, desde pequeño siempre te ha gustado la naturaleza, ¿veis? Este texto de aquí es el mismo que aparece, si vamos aquí, aquí. Siempre te ha gustado la naturaleza. Si reiniciáramos y pusiéramos que somos guerreros, pues debería aparecer los otros dos textos, ¿vale? Vamos a poner aquí, o que sea, guerrero masculino, sumamos puntos, tal vez en resistencia había cero y por eso ponía que estabas muerto ya de partida, ¿no? Vamos a guardar, vamos a leer, entonces aquí abajo pondrá, por último estás tú, un guerrero, eres un guerrero avispado, desde pequeño siempre te han gustado las armas, ¿veis? Fijaos, fijaros. Primer lugar, guerrero. Si aquí buscamos, efectivamente, ha puesto la profesión, eso ya lo expliqué en otro post, ¿vale? Después, podéis introducir la profesión de texto personalizado solo para el guerrero si ponéis profesión barra baja uno, ¿vale? Para explorar otro sería barra baja dos, para mago barra baja tres y para una profesión específica que hayáis creado sería otro, ¿vale? Sería, pero bueno, ya lo he explicado en el post, ¿vale? Ya lo tenéis ahí. Pero además, de una forma más práctica y visual, tal vez para vosotros, podéis introducirlo de la forma que podéis ver aquí, ¿no? Y en este caso en concreto, ¿eres un guerrero avispado? Pues sí, es este de aquí y además ha aparecido desde pequeño siempre te han gustado las armas, ¿veis? Desde pequeño siempre te han gustado las armas, ¿vale? Entonces, bueno, podríamos poner por último como mago, ¿vale? Empezar de no a leer, aceptar, vamos a poner aquí, siempre que sea, masculino, guerrero, mago, ¿vale? Vamos a poner resistencia que si no moriremos ya solo empezar, ¿vale? O que sea, guardado. Y entonces vamos abajo y por ejemplo, eres un mago, esto ya aparecía antes, desde siempre te ha gustado la imagen, ¿veis? Entonces, por último, bueno, ya veis que no es muy complicado, ¿vale? Estas profesiones son las profesiones que yo he configurado aquí, lista de profesiones, ¿veis? ¿Veis? Las profesiones, ¿vale? Adicionalmente aparecen, bueno, tres duplicadas por lo que sea, la cuestión es, aquí tenéis las profesiones y podéis verlas, ¿vale? Y estas son las que os aparecerán en la lista. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más quería decir? ¿Qué más quería deciros? Así, ¿vale? Aquí hay un tema que es que a veces, por ejemplo, en este ejemplo, en este ejemplo, deberíais combinar el tema de la profesión con el masculino-femenino, ¿vale? En este caso, por ejemplo, si eres un chico desde pequeño, está bien, pero si fueras una chica, tendrías que ponerlo desde pequeña, ¿vale? Es compatible, lo he hecho compatible, me ha gustado un pelín, con esto también, ¿vale? Pones chica, y aquí pones chico, seleccionas y pones chico, pues ya estás seleccionando que aparezca. Si eres un chico animista, parecerá desde pequeño, siempre te ha gustado la naturaleza. Si eres una chica animista, será desde pequeña, te ha gustado siempre la naturaleza, ¿vale? Si fueras guerrero, pues tal. Esto mismo habrá que hacerlo para, en el caso de los guerreros, pequeña, chico, chica, ¿vale? Y aquí lo mismo, pequeño, pequeña, ¿vale? Pequeño, vamos aquí, pequeño, masculino, así ni se ve, así se ve, como mezcla el azul y el verde, prácticamente ni se ve, ¿vale? Pequeña, aquí tal vez tendría que pensar algo al respecto, pero bueno, ya lo veremos, ya veréis la naturaleza. Desde siempre te ha gustado la magia, aquí no hay masculino y femenino porque una persona es pequeño, pues es, ¿vale? Entonces, si guardamos, guardamos y vamos aquí, F5, apareceré desde, ah, ah, aquí hay una problema. Lamentable. Desde siempre te ha gustado, ah, no hay ningún error, es que es el mago, es que estamos en el mago. Lo veía el pequeño, pequeño y decía, ostras, esto es un error, pero no, no. Es que estamos en el mago y en el mago no tenía asignado nada. En lo de pequeño no aparecía en el mago, ¿vale? Menos, mal, por un momento he dicho, menudo, menuda, putada, ¿vale? Entonces, empezar de nuevo a leer, vamos a empezar de nuevo a leer. Vamos a probar con, por ejemplo, Guerrero, para ver eso del chico o chica, ¿vale? Que funcione tan bien, aceptar, seleccionamos una imagen, entre abajo, guardamos y aparece desde pequeño, ahora sí, ¿vale? Desde pequeño siempre te ha gustado hablar más, pero si fueras una chica te pondría desde pequeña. Vamos a ver, bueno, claro, una chica, esta, con una espada ahí. Entonces, desde pequeña siempre te ha gustado hablar más, ¿veis? Entonces ya aparece desde pequeña, ¿vale? Se puede combinar dos cosas a la vez, ¿vale? Bueno, pues esto es todo, yo creo que ha sido ilustrativo este ejemplo y que os puede ayudar y servir de utilidad. Hasta luego.